¡Hombre, el famoso Álvaro de Infoimation! ¿Qué haces aquí, amigo? ¿Qué tal? ¡Hola, tío! Estamos aquí en un evento. Parecemos ahora mismo dos youtubers de comida gastro-bloggers. Tienes el logo de Burger King arriba, ya. He cogido a SexyFood en la estación Atocha, nos hemos pateado medio Madrid y aquí estamos. Para probar hamburguesita vegana. ¡Ojo! Dentro transición. Ese pobre sobre de ketchup ha muerto. Los nages vegetales. Nuestros chicken nages son jugosos y crujientes y así, tal cual, son en su versión vegetariana. O sea, no pone nada de lo que yo. Es que ojalá te pusieran unos ingredientes o algo así. Pero bueno, entiendo que será parecido a la carne, ¿no? Estamos aquí intentando descifrar los ingredientes porque, como en Burger King, al igual que el resto de restauración no es obligatorio, no Álvaro, que nos den los ingredientes y todo esto. Los alérgenos sí. No son como los productos de supermercado. ¿De catorce alérgenos te habrían que dar, los catorce alérgenos o alérgenos? He preguntado por ingredientes y me han dicho, pues ahí tienen en la parte una cosa muy bonita, pero son los alérgenos. Estamos aquí buscando en la web del proveedor, que es de Vegetarian Butcher, ¿no? Como el de Habito de Boyce. Boyce, sí. Es carnicero, ¿no? Batcher. Billy Butcher, ¿no? Se llama Billy Butcher. Estamos elucubrando cuáles son los ingredientes en base a los productos similares. Vamos a probarlo. Aquí yo con la mano me pongo un poco tenso. Esto es un nugget vegetal de no sabemos de qué, ¿vale? Vamos allá. ¿Cómo lo ves? Buah, muy suena de zapato. ¿Está conseguido? Buah. Está malísimo este, ¿eh? Pero está bueno, ¿eh? No. No. Bueno Álvaro, vamos a delitarnos con tu degustación. Yo voy a probar. Ya voy con un poquito de... ¿Qué vas a probar? Como se dice de sesgo. En teoría, The Vegetarian Butcher es el que proporciona los... Bueno, el que provee de nuggets al burger. Bueno. Estos son los ingredientes, ¿no? No solo nuggets. Base de proteína de soja, 57%. Agua, proteína de soja concentrada. Luego lleva copos de maíz. Interesante. Y harinas varias. De maíz a arroz. ¿Qué esperas de este alimento, Álvaro? Viendo los ingredientes, ¿crees que te va a gustar? Yo sí que soy un poco más comedor. Y sí que tengo más probados los nuggets de Burger King y de McDonald's. Y de sitios de comida rápida. No soy habitual consumidor, pero sí que a vez en cuando los... Tu plata va a ser más fidedigna que la mía. Claro, entonces a lo mejor sí que tengo una opinión un poquito más... A ver. A ver qué tal. Momento tenso. No hay por dónde cogerlo, ¿eh? Se nota un montón que no es carne de pollo, pero un montón. Pero mucho, ¿eh? O sea, conseguido para mí no está. ¿Qué pasa? Que sí que se asemeja, sobre todo el rebozado. Más por fuera que por dentro, ¿verdad? Sí, mucho más. Por dentro es mucho más chica que la carne de pollo. Mucho menos jugosa. Mucho menos jugosa. No sé, la soja retiene peor el agua seguramente. Sí. Vamos a probar este long chicken vegetal. Vegetarian. La verdad que no sé cómo definirlo. Yo no recuerdo muy bien esto cómo está. En principio, veis aquí un poquito de pollastre. Fat steak chicken, ¿no? Un poco de lechuga de... Y de maonesa o mayonesa. ¿Tú cómo dices? ¿Mayonesa o mayonesa? Yo mayonesa, pero no sé si está bien dicho. La gente que dice maonesa me da rabia. Me da rabia, ¿verdad? Lo dice y me cabreo para esto. Vamos a probar esto. Creo que esto lo he probado alguna vez en normal, pero no me acuerdo. Así que vamos a ver cómo está. Aquí está el long chicken vegetal. Cuéntanos. Mmm. ¿Mejor que los nuggets o no? Que si no, me sale un pa' luego a la cámara. Está más bueno que los nuggets, pero no sé si por la salsa. Una crema o una sal. Creo que la carne es diferente, ¿eh? Muy probablemente. Podemos compararlas ahora. Como has dicho antes, has dicho tú. A lo mejor era la misma, ¿no? Pero parece diferente, tío. Esta está más jugosa. Creo que se parece bastante al otro. Lo que pasa es que no tengo uno normal para compararlo, pero no está malo. O sea, dentro de qué porquería hay eso. Dentro de que esto garzón le darías dislike, pues se puede comer. Se deja comer, ¿eh? Está bueno, tío. Esto la verdad que pinta un poco regular, ¿no? Esta es la Steak House. No sé de mucha fantasía, ¿no? Eso se ve en la típica escuela de zapatos. Como es carne, se supone que mula la de vacuno, yo me he pedido la Steak House, que es una hamburguesa de Burger King que lleva 100% carne de vacuno en teoría. Vamos a ver. Atácale a ver cómo está. Meta boca. Métele hocico. A ver si no me mancha hasta... Aquí con el agüita, que se note, ¿eh? ¿Has pillado cacho? Ajá. Es que esta es una hamburguesa con mucha salsa, mucho tomate, mucho bacon y no he llegado a apreciar la carne en sí. Yo creo que en la Whopper, en la tuya, se va a ver mucho mejor. Creo que aquí, aquí, me atrevo a decir que está un poco más conseguido que los negros. Sí. Bueno, la verdad que no era complicado. Vamos a ver el resto de productos qué tal están. ¿El Whopper? A ver. En 2019 decidimos que no debería... Vale, no me conté vuestra vida. A base de proteína de soja, de trigo, de soja y de harina de soja. Pero no dice nada más. Sin conservantes, colorantes ni aromas artificiales. La típica quimiofobia. Aquí estamos con un Whopper vegetal, vegetariano. Y nada, vamos a ver este Whopper que creo que es como la hamburguesa más emblemática de Whopper King. Esto para que lo quieran. Eso es lechuga y ceber. Lechuga y ceber. Que va a ser... Y ceber va a ser como... Me voy a quedar yo de lado después de otro punto. A ver, aquí vemos cebolla, tomate y una carne que es también un poco como la otra. Un poco suela de zapato, ¿no? Muy vegetal pero un poco zapatesca. No tiene muy buena pinta. El punto está. Vamos a ver el punto G de esto cómo está. Yo voy a encargarle el cliente. Yo siempre voy a llevar hamburguesas de estos. Pero ni vegetales ni no vegetales. Ojo, ¿eh? O sea, que eras de aprobación. Se parece mucho al otro. Llevo como siete años sin comerme un Whopper. A lo mejor me he comido en mi vida. ¿Está conseguido? Sí. Se parece mucho al original, creo, ¿eh? A lo mejor me he comido dos Whopper en mi vida. Pero me acuerdo del sabor. Pero no sé si con la cebolla... Mario Approx. O con el pepinillo. La carne es que esta y la otra son solo de zapatos. No hacen ni mucha diferencia. Pero está bueno. Se puede comer. O sea, al final en una hamburguesa que son... A lo mejor ni siquiera un 50% carne. Un 20% de la hamburguesa en sí. Es la carne... De las normales, ¿no? Claro. Igual todos los ingredientes del resto que sí que son vegetales... Son los que conforman un poco el sabor. Pues si a la verdad está comible... Yo no vendría aquí otra vez ni a uno normal ni a este. Pero... Si hablamos de la... Es que no me escuchan así, no van a echar. Si hablamos de lo que es la imitación, creo que esta toda hamburguesa que proba yo. Estamos a lograr. Eso sí. Luego esto no se lo contaremos a Julio Basulto. Porque si no... No, no, no. Me hacen un follow. Estamos aquí... ¿Cómo te llamas? Eva. Eva. Le estaba preguntando a Eva por los productos porque venimos esa noche con Álvaro y nos quedamos ahí con la duda de qué es lo que llevan estos productos y tal. Probamos los nuggets de pollo. Bueno, no son de pollo. ¿De qué están hechos, me has dicho? Están todas las carnes hechas con trigo, proteínas y soja. Nos hace la marca de ahí que verás ahora. Es la de Vegetarian Bachel, ¿verdad? Sí. Y luego llevan las especias de Burger King. Por lo tanto, no se nota nada. La mezcla secreta, ¿no? Sí, exacto. Y lo de que va a estar abierto solo este mes, ¿es cierto o no se sabe? En principio era hasta el 18 de noviembre como último día. Ya el 19 volvían a la normalidad. Pero como está yendo muy bien, está ahí viendo un poco si lo amplía, si lo da boquita. Hola. Hola, estamos regalando estos yogures de coco y chocolate de la marca Alfa. De promoción. Fusión Burger King con Alfa, qué fantasía, ¿no? ¿Este está bueno o qué? Sí, está muy bueno. De coco. Pues nada, voy a probar. Muchas gracias. Vamos aquí, mirad, ¿vale? Bueno, Álvaro, desde aquí, de la luz de una farola, vamos a hacer la conclusión del vídeo. ¿Qué te han parecido los nuggets? Absolutamente vomitivos. Pues los nuggets no están conseguidos. Un producto para mí que la carne, el interior, el rebozado sí es verdad que se parecía mucho. Probablemente utilicen los mismos ingredientes, la misma materia prima. Producto poco conseguido a nivel de que la carne era poco jugosa, muy seca, no sabe a pollo. Si tratan de imitarlo y que demos un salto a lo vegetariano, los que somos consumidores habituales de carne, creo que aquí no está conseguido el sabor. No es un producto que yo volvería a comprar porque yo no lo he disfrutado como disfrutaría de unos nuggets de pollo. Los nuggets yo creo que ha sido lo peor. Y luego de lo que yo he probado el long chicken, creo que lo que más me ha gustado. Se parece mucho al original, según yo recuerdo, porque he comido muy poco, pero es la típica pues carne de pollo empanada y parece pollo realmente. Aunque se echa con trigo, soja o los ingredientes que sean, se parece un montón al pollo. Y luego el whopper está un poco seco, pero se parecía bastante de sabor, creo que por el pepinillo, el tomate y el resto de complementos. Y luego la hamburguesa que tú has probado lo otro, no abro como se llama, ¿eso qué? La steakhouse, que es una hamburguesa mítica del Burger King y a mí sí me parece que está mucho más conseguida que los nuggets. También yo pienso que porque las hamburguesas en este caso, la carne que llevan es una cantidad muy pequeña, no es tan representativa, suele ser lo que hemos llamado antes como la suela del zapato, ¿no? Porque está muy cocinada, es un producto muy fino, que luego lleva su tomate, su salsa, su lechuga, su pan. Como eso sí que deben ser los mismos ingredientes, yo no he notado apenas la diferencia. Y me parece que se parece lo suficiente a una steakhouse original. Aparte que en estos establecimientos no puedes hacer la comparativa porque solo venden los vegetales, o sea, no puedes pedir la normal y la otra para comparar. Pero bueno, en cualquier caso es una experiencia grata, dirá que inolvidable. Vamos a despedir el video por todo alto. ¿Cuántos likes para que el próximo video probando cosas sea con Ramón? ¿Cuántos likes para volver aquí contigo a hacer una cata de algo madrileño? De unos callos, de una callineja, ¿no? ¿Eso se llama así o qué? 5 likes, yo vuelvo cuando quieras. Pero tengo que volver yo. ¿O tú? ¿Cuántos likes para que tú vengas a Murcia a probar los paparajotes? Uff. Nada. 15 likes, me vale. Me vale. Yo estoy liado. Yo estoy liado. Yo estoy liado. Yo estoy liado. Qué bajón youtubers este. Manda Álvaro un saludo a tus seguidores sefifudienses. Un saludito para todos. Me conocerán de la entrevista, a lo mejor. Claro, hombre, tenéis con este gran hombre una entrevista maravillosa en lo del comer. El podcast número 32, creo. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo tan loco, tan diferente y nos vemos próximamente por el canal. Chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!